Meneate, chapa, 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 baila Ven para acá, talla, ven Esqui más Baila un chimbai, meneate, chapa Meneate, chapa, te 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 decidí Si still a scenesibles, chapa, si, y baila Si pero si baila, baila menea tu chapa asi estilo sensual ponte de la pared ahí a bailar ponte allí menea tu chapa ahí menea tu chapa menea tu chapa ¡Gracias!